Pero yo no quiero ir en el ascensor Vale, ese tampoco Vale, let's go Solo me queda una granada No me hace especie de ilusión Oh De puta madre, centinelas Parece muy tenaces Intentos de acceder a zonas restringidas Ahí abajo hay algo, no parece Oye, un botiquín Estaría súper bien, eh ¿Es por aquí abajo o no? Ah, sí, es por aquí abajo Pensaba que no Puff Uh, malas de escopeta Uy, va Vale El horror Ese es el cernero, vale ¿Hay centinelas? Sí Ya está, yo con eso soy feliz Lo que tú digas Tú mueres Explosión Explosión Muerte Destrucción Apocalipsis Shiva No sé Y yo fíjate que he dicho Y si me paro y voy limpiando Y al principio me habéis dicho Corre, corre Y ha sido como, vale Pues corro Pero luego me habéis dicho No, no, párate y limpio Así como, vale Pues me paro y limpio Ya está, ni tal mal Alguna vez se muere Obviamente Eso es posible que aquí Si no, me doy un poquito de prisa Acabe palmando Obviamente Es dificultad, pesadilla Pero no me parece Tan mal Lo que se ha dicho O sea, os lo digo de verdad No me he parado antes a limpiar Porque me estabais diciendo Corre, corre Y he dicho, vale Si no Hubiera probado pararme a limpiar Y sin más Y fíjate que no es pa' tanto Vale, es por el otro lado, ¿no? La hostia me ha pegado Uff Ahí he temido Punto de control Decima hay puntos de control Pa' aburrir De verdad Eso sí Eso yo creo que es la mayor decepción Que he tenido Los puntos de control Ese me lo merezco Por mirar pa' atrás Y mira que he pensado antes Cuando entro por la puerta No entres por las puertas pa' atrás Es porque te vas a llevar La sorpresa Y justo Me la he comido Me lo merezco Eso me lo merezco No vale Vale Esto Sí va a ser más complicado Más que nada Porque tengo Una línea de vida Y estoy jugando Solo con mi escudo Y eso jode un poco Pero ni tan mal Vale, ¿eso es un botiquín? Jugaría que sí Vale Sí, eso es un botiquín Ya está Pues con esto Vamos Uf Vale Tranquilo, bro Eh, eh, eh Lo agazo Se acumula mucho flot Eh Vale Con cabeza Y paciencia Otra vez La misma Vale 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 Perfecto Tonto atrás Otro tonto atrás Sabía que ese se iba a levantar No sé por qué he dicho No, no está muerto Ese del todo No está muerto Vale Hay que ir avanzando Esto se está acumulando Y no quiero perder Hombre No cargues Toda el arma Cabrón No me quites Vida No me quites Vida Muérete Ah, pues sí Sí se acaba limpiando Esto Esto está hecho Browstone Ese hombre Se acaba de matar A sí mismo Con un bazooka Me atrevería a decir Vale Perfecto Creo que me sigue un bichito De los pequeños Por ahí Otro botiquín Ahora que no me hace falta Vaya tela Me dan dos Otro punto de control Pues vale Para aquí va a salir alguien Fijo Ahí los tenéis No voy a disparar a los pequeños O por lo menos no hasta que se acumulen un poco Esto es lo que yo estaba esperando Te pones a disparar a los pequeños Y entre que metes bala y no Te acabas comiendo a los otros Vale Esa granada va a ir bien Voy a meterlo aquí un momento Ahora salgo Esto sí va a ser más difícil Esto sí voy a sufrirlo Ahora entiendo el botiquín Vale Recárgate el escudo Por favor Recárgate el escudo Por favor Recárgate el escudo Por favor Venga va Vale Perfecto Esa granada ha sido increíble Vale Recárgate el escudo Por favor Cambiamos de lado Me carga Me carga Me carga Perfecto Perfecto Vale Bien Ah Iba por el botiquín y no he podido Vale Me han pillado muy mal al principio Me han pillado muy muy mal al principio Luego lo he hecho bastante mejor Vale 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 Esto es un poco más feote Pero no es para tanto tampoco O eso quiero creer Vamos a ver que tal Eh Poco a poco Si vamos jugando bien En las esquinas Cosa que No estoy haciendo ahora mismo Porque estoy en todo el medio Podemos ir haciéndolo Hacemos así Pataclasca De puta madre No me gusta Que recargues Toda la puta munición Bro Es una escopeta La gracia que tiene Es que puedes La gracia que tiene Es que puedes Cargar unas cuantas Y disparar Hijo de puta No me hagas eso Venga va Esto me gusta Esta parte es esta más chunga Aquí hay buena mierda Esto es otro rollo Muerte Voy a empezar un poco Con la pipa Voy a recargar Por limpiar un poco Los pequeñajos Bien Y así Ok Ok Granada Perfecto Muere 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 Vale Ahora si Que quiero Una de las Pequeñas O sea Vale 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 Uf La que se me ha acumulado Por ahí voy a coger el arma Vale Si tengo que coger luego El rifillo Porque me va a ayudar mucho Para limpiar en la esquina Vale Esto me gusta Esto si me gusta más Aquí hay nivel En cuanto uno no muere Del primer tiro Ya la cosa Jode Vale 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 Ok Uf Uf Cuando no mueren de un tiro Y te la pegan en la cara Con la escopeta Jode Vale 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 Bien 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 Esto si es el reto Que yo quería Un reto de bien No Una carrera falsa Que no era una carrera Y luego una decepción Esto Si me gusta Vale Uf La que me ha pegado Uf La que me ha pegado El cabrón Vale Recarga Perfecto No No me des No me des Un lagazo A la mierda Solo tenía que girar la esquina Y coger el de este Tío No me des un lagazo Ahí cabrón Ala Pero bueno Pero bueno Está calentando mucho el PC O que Tío Que raro De repente La Joinc Por favor Recarga el escudo ya Venga Hombre Que te cuesta A veces Vale Venga Vale Recargamos Vale Vale No me No me lagues Bro No me lagues Solo te pido eso Vale No me lagues Buena granada Un poquito Un poquito de ensayo Y error Sin más Granada Enflota Gracias Recargamos el escudo Vale No me lagues Bro Que coño ¿Se está sobrecalentando Mucho el PC O que Venga Va Eh Ya está Un poquito de ensayo Y error Sin más Está un poco caliente Sí Vale Ya tenemos centinelas Vale 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 Esto me ha gustado más Aquí he sentido Que había un combate Que era una horda ¿Sabes? Aquí lo he sentido bien O sea Granada Ha sido Magistral No sé si cogerla Es que la pipa Me gusta mucho Creo que voy a seguir Con la pipa Punto de control Vale Vale Sin más Pues la dificultad Que esperas en un juego En pesadilla No hay centinelas Y ahí está Ahí está Pero no es pa' tanto Quitando la parte Esa que me he tilteado Eh Al principio En el primer piso Una y otra vez Lo normal La verdad Bien 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 Cuarto piso Herramientas Armas Llaves De superarmas Todo el rato Igual El mismo mapa La madre Que me parió Mira que sois guarros Ah Que limpiadores Puta madre Pues ya está Venga A trabajar Te voy a llevar un poco Que veo ¡Eh! Browston ¿Cómo se esconden Las puercas ¿Eh? Venga Que caiga otra vez Por aquí La misma otra vez Vale Lo bueno es que Cada vez voy teniendo Como más limpiadores Oh Que pena Lo ha matado Vale Se ha muerto solo Que yo juraría Que no le he dado Vale Vale En algún momento ¡Sí! No me pegues Necesito la vida Para vivir ¡Hala! Pues ya me ha pegado No problema Vale Se está Complicando la cosa un poco Voy a volver para atrás ¿Por qué? Diréis Porque he visto un botiquín ¿Eh? Y ahora mismo Lo necesito No que tú digas Vale Ya está Vale Necesito Esto En legendaria Si es muy difícil Ahí sí que hay que hacer Speedrun Esto es legendario Estoy jugando en legendario Ya vale Vale Si es por ahí ¿O vas a abrirme ahí la puerta? No lo sé Mírate anda ¿Estás abriendo ahí? ¿O te has...? Vale Me tengo que ir para abajo Sí que habrá partes En las que lloraréis Obviamente Pero no sé Me esperaba esto Mucho más Difícil Realmente Me ha decepcionado un poco La horda ¿Sabes lo que te digo? No la siento Como una horda Me ha dejado Me ha dejado Tío Que de lejos Funcione mejor La escopeta Que... Que el rifle este De mierda Tío Es que es acojonante He gastado La mitad De las balas En... 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 En ya Vale Esto es como antes Pero un poco menos Agobiado Que rota está la escopeta En este juego Con lo mala Pero mala Que era en el bridge Eh En el bridge Perdón Vale Ya se está abriendo Ok Déjame que recargo Un momento Salimos Saltamos Y para Acá ¿Otra vez? A ver Antes de que me deis por culo Os voy a matar La reutilización De mapas De este juego Es magistral También Todo se ha dicho Pelita Ahí venís Ya sabía yo Que no podía ser Que no podía ser Todo Tan fácil Ahí estáis Es aquí ¿No? Sí Vale Música Va a tocar aguantar Un poco Ok Mira que lo primero Que he dicho No abras la puerta Y mires atrás Sin mirar Pues la primera Me la merezco Me la merezco No esperaba que se vea tan pronto También te lo digo También te lo digo No esperaba Que se fuera a abrir Tan pronto Ah Bueno es que no sé En que dificultad estoy En dificultad No sé La difícil Será pesadilla Claro es que me he confundido Pesadilla es la del tú La que está por debajo De infierno En este pesadilla Será la más grande Entonces estaré en difícil Puede ser Hombre Esto en pesadilla Tiene que ser un dolor de culo Bueno El juego Esto en general En pesadilla Tiene que ser un dolor de culo Interesante Como todos Los juegos A máxima dificultad A fin de después Para eso está la dificultad Vale He de decir que ahí lo he jugado fatal Porque no me he cubierto Muy mal Lo he jugado a esto Muy 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 mal Muy muy mal Muy 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 Pero muy mal Me la merezco total Esa muerte Me distraí un momento Con el chat Y Y me la he comido Vale Vamos a centrar la bola Ah legendario Es la chunga Y la otra La de abajo es pesadilla Entonces yo estoy en pesadilla Yo estoy jugando en pesadilla La que está por debajo De la última Bro Chilo Venga Un poquito de reacción en cadena Gracias Ah vale Que vienen Que no es porque abren la puerta Que encima es que también salen por el agujero Vale Esa no me la esperaba Esa sí que no me la esperaba Vale Pues entonces ya está Vamos a A jugar otra vez Tranquilamente Limpiando y pista Es que acabo de ver a uno que ha dicho Bro Corre Y no mires atrás No es heroico Ah Vale Vale Estoy disfrutando el juego Simplemente Ojo Pero que morir Me parece normal morir mucho No estoy yendo de pro Ni nada por el estilo Simplemente Que el cambio que ha habido De Pensarte una cosa A A ver luego como era Me ha parecido un poco decepcionante Simplemente El cambio de De dificultad que ha habido En un momento de decir Ah vale Que se juega así Que ya hemos Veo en el chat aquí Súper Súper calentito ¿Sabes? Esto se me acaba de disfrutar El juego No tiene más ¿Sois todos muy buenos? Ya lo sé Ya sé que la gente del chat Siempre se me ha más pros De los más pros Pero bueno Sin más El resto de gente Nos gusta jugar Y disfrutar el juego Vale Ahora sí Todo limpito Vale Punto de Encima punto de control Si es que no Esto es a lo que me refiero Esto me parece Que está un poco Pa' tontos Que ahora me pones aquí Un punto de control Y me dices Que van saliendo Yo me vengo aquí A matar Todo lo que va saliendo Tira una granadita ahí Explota por favor Y me la como enorme Y me la como magistral Vale Pues cuando salga la puerta Tira la granada antes Sin más Esto es un poco Ensayo y error A fin de contra Dos Tres Cuatro Bro Te mueres De verdad Que no se mueran Al principio Cuando le das Un par de golpes Me toca la polla Ya está Vamos en la esquina Uff Explota por favor Gracias hombre Hoy la verga Lo de que Que malo es el rifle Este Creo que la única Cosa buena que tiene El rifle en este juego Es matar a los pequeñajos De verdad Porque lo otro Es que no Tío Por eso en el bridge También me decepcionó Yo creo tanto la escopeta Porque Estaba acostumbrado a esta De cuando la cogí La primera vez En este juego Y luego es como Uy Este basurón Ala Y ahora que vais Todo va por mi para allá Yo me meto por aquí Y os dan por culo Vale vale bro Ya está La barrera de energía Que rodea al índice Se desactivará Cuando lleguemos Al piso de abajo Si mueres muchas veces Tener más puntos de control Me parece fatal En serio Me parece fatal Que en cuanto limpia Porque Aparte Que puede ser Porque he vuelto Varias veces Siempre me da cuenta De que tienes Punto de control Cuando limpias O sea El juego sabe Que cuando tienes Una zona limpia Te recompensa Con un punto de control Es lo que yo he visto ¿Sabes? Eh Me parece Me Simplemente Limpias Punto de control Limpias Punto de control El trabajador exige Que yo me ocupe Del índice Usted es vulnerable A la infección El índice No debe caer En manos De los flots Antes de que Activemos La instalación Desde la sala De control Los flots Se extienden Deprisa De hecho Vamos La diferencia Que ha habido De jugar Pensando una cosa Darme cuenta De lo otro Ha sido Bastante Notable Me atrevería a decir Bastante Bastante Notable Y así Cualquier organismo De suficiente Masa Y capacidad Cognitiva Es un posible Vector ¿Pasa algo? No Nada Muy bien ¿Vamos? Por desgracia Ya no soy útil Para esta tarea concreta El protocolo No me permite Realizar tareas Tan importantes Como la reunificación Del índice Con el núcleo Vale Debe hacerlo Usted Recuperador Pues a recuperar No sé Supongo que Tenía pensado Sufrir Como estaba Sufriendo al principio Y luego Cuando he visto La mecánica Pues nada Sin más Cortana Cortana Llevo 12 horas Encerrada Viendo como ayudas A esa cosa Para que nos corte Es amigo Mira tú Un amigo ¿Eh? Colega ¿Sabes lo que casi Te ha obligado a hacer? Sí Activar las defensas Dejalo Y destruir a los Plot Por eso tenemos El índice En el centro De control ¿Es esto? Una inteligencia Artificial En el núcleo Absolutamente Inafestable Que te dé Que impertinencia Te haré una depuración Seguro que es buena idea ¿Cómo te atreves? Te... ¿Qué? Tengo el índice Calla y muérete Y ya estaría Los Plot crecen Si activamos Las defensas Dejalo Los destruiremos ¿Tú sabes Cómo funciona El anillo? ¿Por qué fue construido? Halo no mata A los Flot Sino a su comida Oh Humanos Pacto Todo Nos comen A todos La única forma De detenerlos Es matarlos De hambre Ajá Y para eso Está diseñado Halo Aniquila Toda la vida De la galaxia Omega lol ¿Me crees? Te creo Te creo Te creo Tranquila Joder ¿Es cierto? Más o menos Técnicamente Este impulso ¿Por qué pasa esto De repente? Pero cuando sigan Los demás La galaxia Quedará sin vida O sin vida Debió masa suficiente Para alimentar A los Flot Pero usted Lo sabía ¿Cómo no iba A saberlo? Se saltó Ese detallito ¿Eh? Hemos seguido Los procedimientos Al pie de la letra Usted me ha seguido Paso a paso Durante esta crisis Jefe Detecto movimiento ¿Por qué no hace Lo que ya ha hecho? Hay que irse Ahora Lego Es gracioso Porque no peta La cinemática Pero peta el audio Pero necesito El índice Deme la inteligencia Artificial O tendré que quitarse Ni mucho Menos Así sea Así sea La cabeza se queda Tirad el resto Ok A matar bichajos Cuidado Vale Es verdad La pistola esta Funcionaba Ya me acuerdo Es mejor Dispararla así Tal cual Tengo otro arma Una escupeta Vale Bien 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 Eso me gusta ¿Dónde están Estas bichis? Con lo que os llegué A querer Antes El arma Que apunta A la cabeza Del universo Pues ok No podemos permitir Que el monitor Active Halo Tenemos que detenerlo Tenemos que destruir Halo Según mi análisis De los datos disponibles Nuestra mejor posibilidad Es algo Arriesgada Una explosión Lo bastante grande Contribuiría A desestabilizar El anillo Y desactivaría Una serie De sistemas primarios Sin embargo Tenemos que provocar Una explosión A gran escala Lo lograríamos Si los reactores De fusión De una nave estelar Alcanzaran ¿Qué? 25.000 años Ese es el alcance Efectivo De esta instalación Según las cartas Astronómicas Archivadas En esta instalación Estimo que hay 3.792 mundos Capaces de sustentar Vida biológica Dentro de esos 25.000 años En realidad Podrían ser Muchos más Y si toda la matriz Fuera sintonizada Y activada Por la instalación 0.0 Los armónicos De las ondas Superpuestas Amplificarían Su efecto Exponencialmente Hasta abarcar Todos los sistemas Estelares Conocidos Y eso Solo al disparar 7 simples Jalos Si los 12 anillos Originales Hubieran Sobrevivido La esterilización Llegaría Mucho más lejos De lo que La mayor parte De los precursores De los Forerunner Thanos el máquina Vamos Bueno Y el 100% El 50% Esta victoria Fue la voluntad De nuestra gente A pesar de que También implicaba Nuestro fin Aunque Pírrica Fue una victoria Y despejó El camino Para el resto Del plan De la bibliotecaria A veces Me pregunto Si el didacta Podría haberlo Conseguido Con un coste menor Aprendí Personalmente La necedad De oponerse A él Y su genio No tuvo rival Salvo quizá En el de ella Nunca tuvo La ocasión De llevar a cabo Toda su propuesta El consejo Se encargó De ello Pero si algo Saliera mal Con uno De los jalos Si alguien Usase esas herramientas En nuestra contra Planes A largo plazo Ok Muy chévere ¿Me dejas jugar? A ver ¡Suscríbete! A herd A herd A herd A her A her A her